Noticia Estados Unidos. Claridad Moral, así es el primer anuncio de campaña de la candidata republicana Nikki Haley. La exgobernadora de Carolina del Sur estrenó el video de 30 segundos justo después de conocerse su subida en las encuestas. Nikki Haley, la candidata a las primarias republicanas estrenó este jueves su primer anuncio de campaña. Bajo el título Claridad Moral, la exgobernadora de Carolina del Sur estrenó el video de 30 segundos de duración justo después de conocerse su subida en las encuestas. El video, informa, se emitirá a partir de este viernes en las distintas televisiones de Iowa y Nuevo Hampshire. Estos estados son los primeros de la competición republicana y el spot forma parte de una gran inversión publicitaria de 10 millones que realizó el equipo de campaña de Haley en cada estado. Realizada por el equipo de campaña de Haley. El spot comienza con Haley en distintos eventos a los que acudió cuando era gobernadora de Carolina del Sur. A las imágenes le acompaña su propia voz en off con un discurso en el que asegura que un presidente debe tener claridad moral y distinguir entre el bien y el mal. El anuncio continúa con la candidata a las presidenciales republicana afirmando que países como China, Rusia e Irán están avanzando y que, como resultado, hay caos en nuestras calles y campus de las distintas universidades. Esto, explica Haley en el spot, ha provocado que la seguridad esté en riesgo, tanto en nuestra casa como en el extranjero. La solución reside, explica ella misma, en una nueva generación de liderazgo conservador. Tenemos que dejar atrás el caos y el drama del pasado y fortalecer nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito, dice Haley. Los apoyos de Neck y Haley Una labor que ella misma está dispuesta a asumir y que, parece ser, cuenta con el apoyo de gran parte de los votantes, que consideran que la fórmula Trump-Haley sería la más adecuada para gobernar durante la próxima legislación. No solo eso, Haley con mensajes como este, ha logrado un importante apoyo de cara a las primarias republicanas que tendrán lugar el próximo año. De esta forma, Americans for Prosperity, AFP, Super PAC liderado por los hermanos Koch, anunció que respaldaría a la exgobernadora de Carolina del Sur, argumentando eso mismo que afirma ella en su spot, que representa a una nueva generación de líderes conservadores. Nick y Haley representa a una nueva generación de líderes conservadores que resolverán los problemas difíciles y harán avanzar a nuestro país. Su visión positiva de Estados Unidos es lo que necesitamos desesperadamente. Por eso nos enorgullece apoyar a Nick y Haley como candidata a la presidencia. Y tú dime, ¿apoyarías a Nick y Haley o al Titán, nuestro presidente 2024?